Buenas tardes, bienvenido a todos los que vamos a estudiar. Bienvenido a todos los que vamos a estudiar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bienvenido a todos los que vamos a estudiar. Bienvenido a todos los que vamos a estudiar. Bienvenido a todos los que vamos a estudiar. Muchas gracias. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bienvenido a todos los que vamos a estudiar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bienvenido a todos los que vamos a estudiar. Vamos a comenzar. Bienvenido a todos los que vamos a estudiar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!